Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Compacup denuncia, golpiza a Pablo Moya Dela, preso político de 65 años. El prisionero político Pablo Moya Dela, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, recibió una golpiza propinada por presos comunes. Represora de Camagüey comparte Pox sobre venta de dólares. La represora Indira Mariño, quien lideró la expulsión de Lucila Morales Vivar de la Universidad de Camagüey, ahora comparte un Pox de Facebook sobre venta de dólares. En la potencia médica cubana usan yagua para tratar las fracturas de extremidades. En la llamada potencia médica cubana están usando yagua para tratar a pacientes con fracturas en brazos o piernas. Yoto el Romero a Michael Osorbo, no pararemos hasta verte libre. Anteriormente, Romero había enviado otro mensaje a Osorbo en ocasión del Día de los Padres. Cubana critica al gobierno por no solucionar problemas de inundaciones en Habana. Llevamos años en esto y nadie nos resuelve el problema, dijo Chanel Vargas en una publicación de Facebook en la que se ve toda la calle inundada, así como el interior de las viviendas. Día del Orgullo LGTBIQ. En Cuba, poco que celebrar. En Cuba, poco que festejar tiene muchos activistas LGTBIQ. Por estos días, entre agresiones y olvidos de las instituciones controladas por un estado de traición homofoba. Apagones de 5 horas en Santispíritu. Averías, mantenimiento y ahora inversiones. ¿Hasta cuándo? Preguntan usuarios. Los cortes se deben averías en varias centrales termoeléctricas como la Antonia Huitérez, Feltón y Rentenseis. Además de que otras unidades están en mantenimiento. Alemania preocupado por el atropello de los derechos humanos en Cuba. Alemania está preocupado por la situación de los derechos humanos en Cuba y en especial por los cubanos detenidos o encarcelados por protestar de forma pacífica o ejercer la libre expresión. Anemia afecta a más de 40% de la población de 14 municipios cubanos. La dieta del hogar cubano medio es pobre en micronutrientes y no es lo bastante saludable ni variado por la escasez de los alimentos nutritivos. Debido a factores socioeconómicos y a unos hábitos alimentarios inadecuados. Presentan Aves Corpus a favor del artista cubano Anlet La Bastida. Este lunes en la mañana el artista Julio López Casal entregó un Aves Corpus a favor de su colega y amigo Anlet La Bastida. Detenido desde el sábado pasado en Villa Marista, indicó la plataforma 27N. Niegan cambio de medida cautelar de prisión provisional al rapero Michael Sorbo. Según la denuncia, el proceso penal abierto a Michael ha estado plagado de violaciones y el acusado no ha podido hablar con su abogado. PEN Internacional exige el régimen liberación del artista Anlet La Bastida. La organización PEN Internacional y su división para América condenaron el arresto orbitario del artista cubano Anlet La Bastida. Recluido en Villa Marista. Sede en Havana de la Seguridad del Estado. Médico cubano huye de Venezuela. Llega a Estados Unidos y regresa a la misión para poder ver a su madre enferma en Cuba. Si les hace falta testimonio de esclavitud moderna, cuente conmigo, señala Michael González en declaraciones a Cibercuba. Bebidas alcohólicas por la libreta en Pinas del Río como medida ante coronavirus. También se regula la movilidad de las personas a las 6 de la tarde y se suspenderá varias actividades del trabajo privado o cuenta propista. Habitantes del municipio Cerro Navana salen a protestar por el hambre y la miseria. La tarde de este lunes, habitantes del Cerro de La Habana tomaron las calles para protestar por el hambre y la miseria que viven en Cuba. Rescatistas afirman que aún podría haber sobrevivientes dentro del edificio Surf Sides. Los rescatistas han podido encontrar algunos vacíos dentro de los restos del edificio, donde podrían haberse resguardado algunas personas. Esto fue una edición más de noticias del día lunes 29 de junio 2021.